¡Gracias! ¡Gracias! Que al cabo apague los pies Si no has de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré con una catrina Muy coqueta y principal Porque mi amor es un retenso Siempre están aplazando Y en cada golpe que eras este Por malidad Calderos son los beneficiarios de todo el sistema Y los errores de los mexicanos Tus arrojas, las mejillas Las palmas, a las rodillas Tal vez sea por la calor Usa las trenzas cortadas Y no quedan asustadas Y no quedan asustadas Y no quedan asustadas Y el brazo que hay en el corazón Y la besura se pegó Mordedones que a veces me hacían llorar Y ella también empecé a llorar Y al llorar se recolora, pero se vuelve a pintar Ahora sí, cualquiera Que escuches a este ranchero que viene de Michoacán Porque el amor no se jurió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!